Es momento de consagrarnos al Inmaculado Corazón de María. Conságrate tú también y toda tu familia, diciendo, Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mi alma, mi mente, mis ojos, mis oídos, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Oh, Madre de bondad, protégeme y defiéndeme como propiedad tuya, y concédeme tu santa bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, María Santísima, soy todo tuyo, todo cuanto tengo. Tuyo es, dame tus ojos, dame tus ojos, Madre, para saber mirar. Si miro con tus ojos, jamás podré pecar. Dame tus ojos, Madre, para poder rezar. Si rezo con tus labios, Jesús me escuchará. Dame tu lengua, Madre, para ir a comulgar. Es tu lengua, Patena, de gracia y santidad. Dame tus manos, Madre, que quiero trabajar. Quiero trabajar con ellas, y así mi trabajo valdrá una eternidad. Dame tu manto, Madre, que cubra mi maldad. Cubierto con tu manto, al cielo he de llegar. Amén, amén, amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No pierdas más tiempo. Conságrate al inmaculado corazón de la Santísima Virgen, la Madre de Dios, la Virgen María, la Madre nuestra. Si no te ha consagrado, conságrate. Te invito también a suscribirte ahora a nuestro canal y a activar la campanita de las notificaciones y a darle me gusta. Comparte esta bendición. Comparte esta consagración al inmaculado corazón de la Virgen María. Dios y María te bendigan siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.